Este es el trino que no cayó muy bien en la gobernación de Santander, en el que Uribe Vélez, que estuvo hoy de correría por el departamento, asegura que el Frente 23 de las FARC extorsiona a finqueros y comunidades del Bajo Río Negro. Rechazamos estas afirmaciones donde el senador Álvaro Uribe ha manifestado que existe presencia de un grupo al margen de la ley, en este caso de las FARC, en el territorio de Río Negro. Yo voy a manifestarle al senador Uribe que no hay presencia de estos grupos al margen de la ley en nuestro territorio. Nuestra fuerza pública, durante más de cuatro años, ha venido haciendo un trabajo importantísimo y consolidando la seguridad del departamento, que hoy en día es reflejo a nivel nacional, consolidando a Santander como el territorio más seguro del país. El secretario del Interior de Santander aprovechó las redes sociales para invitar al senador a recorrer el departamento, para demostrarle que en Santander no hay presencia de grupos al margen de la ley. Por eso en mi trino lo invité a que fuéramos al Bajo Río Negro, como él lo manifiesta, a caminar. Le dije, y ojalá me coja la caña el senador Uribe y caminemos, vamos y caminamos y le muestro el territorio, para que se dé cuenta que es un territorio seguro, que es un territorio en paz, porque Santander es un territorio en paz. El Bajo Río Negro corresponde a los habitantes que viven en las veredas Papayal, Salinas, San José de los Chorros y San Rafael de Lebrija, que están ubicadas en la parte baja del municipio de Río Negro, en Santander.